¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Mucho, Roberto. ¿Cómo te va? Mucho saludarte. ¿Qué es de tu vida? Pues quizás como muchos estamos preparándonos ya para celebrar, festejar. No, no, no. Pero aquí háblame en realidad. ¿En qué consiste tu preparación? A ver, voy a ser periodista. ¿En qué consiste la preparación de un joven de 22 años dedicado a las comunicaciones con una brillantísima carrera, observando la realidad del país y que quiere en alguna forma ser obviamente una palabra que ya no está en desuso, un buen mexicano, un buen patriota y un buen ciudadano, ¿o no? Exactamente, por tal razón vamos a estar el día de mañana también trabajando desde muy temprano. Está bien, está bien. Espérate, espérate. No, espérate, espérate. No, ya. Te tocó piedra con Coyol. A ver, tú me dijiste que preparándote, y eso radiofónicamente se oye muy bien, ¿en qué, Roberto, consiste tu preparación? Mi preparación, pues, básicamente consiste... No, no, quítale la palabra básicamente Porque si dices básicamente Ya indica que yo me distraiga para decir Como no sé definir qué es lo básico Lo superfluo Lo superior Y lo complejo Ahí no le quiten, ¿eh? No sé lo que... Bueno, a ver, te estás preparando ¿En qué consiste tu preparación? En primer lugar, saber qué es lo que... Espérate, ya me hicieron trampa No te oí, espérate Espérate Sí Espérate, espérate, espérate tantito que... Se fue el audio... Se fue el audio, no se fue el audio Se fue el audio, Roberto Aquí te escuchamos claramente, Jorge Ah, no, no, sí Ah, digo, dime en qué consiste tu preparación Bueno, mi preparación va en primer lugar Este, para... Este, darme una idea Sobre todo de lo que está... De lo que aconteció en aquel entonces Hace doscientos años Lo que nos cuentan Sí, este... Relativo, porque... Y espiritualmente Dentro de tu ánimo No históricamente No que oigas al señor Krause Sí Anunciar la venta de un producto comercial No O que oigas a Lujambio Que vende los capítulos de la telenovela No Digo, no sé Tú dices preparación Y te has puesto a leer Y todo eso Y está bien Y anímicamente Que, Roberto No te estoy entrevistando a ti Anímicamente Estoy entrevistando a México Perdón por la vanidad Ha sido muy complicado A pesar de todo lo que... Muy complicado Sí, muy complicado Mira, Roberto Te voy a hacer una explicación De viejo zorro Hace una canción muy bella Que un día me voy a poner aquí Que dice Yo soy viejo zorro No te quiero mal Es un tango Mira Nos han hecho Nos han entorilado Para una serie de peligrosísimas acciones Ideas o áreas En las cuales tú Y muchos jóvenes Y muchos viejos Debemos estar advertidos Es terrible Ayer o antier vi Ya tengo las preguntas En Lujambio Ahorita Lo voy a ver Vi unas entrevistas De Lujambio Y vi lo que decía Y resulta muy peligroso Lo que están haciendo Creo Que de buena fe Inclusive Me permití decir ayer En el programa Que había Criterios especialísimos De los cuales Tengo la seguridad Que ni el propio Felipe del Sagrado Corazón De Jesús Hinojosa Se da cuenta De lo que significa Mira cuando tú Por ejemplo Yo hago una batería De 10 preguntas Que no le hicieron A Lujambio La voy a leer A las 10 y cuarto Y luego las vamos a poner En notipoemas CO.CC Porque sé Y tengo la necesidad Interior Sincera De que se conozcan ¿Por qué? Porque Tú sabes Lo que significa Entorilar A un pueblo Que se deja llevar Obviamente Somos un pueblo Y según el viejo Dicho bíblico Ahorita me van a regañar Porque no es bíblico Pero es igual De al pueblo Pan Y circo Pero México Siempre va mucho Más allá de todo Y dice Pues como no hay pan Circo Y el día del Bicentenario Sube la gasolina Y más circo Y eso Cala Y vas a ver Cómo En todo lo que hay En el Bicentenario Hay una tácita Y interior Voluntad De tener un dominio Para un pueblo No pensante Al cual Lo vas a agobiar Con la marcialidad Inconversudable Y atractivísima De las armas Bélicas Con el espectáculo Televisivo Y musical De la De los De la banda Limón Le digo Nacionalmente Acá porque viene Uno de los conjuntos De esos Y luego también Lo vas a agobiar Con los globos Con los gigantes Con las marionetas Haciendo realidad Bíblica Y romana El espectáculo De al pueblo Pan y circo Pan Circo Sangre Sacrificio Y terror Eso falta Pero existe Y eso Tendríamos Que verlo Y como lo están Presentando Y claro Quédate en tu casa Porque tendrás Oportunidad De que El mensaje Que nosotros Hemos preparado Para tranquilizarte Surta Mejor Efecto O quédate en tu casa Porque yo me preocupo Mucho Por ti No te vais a mojar ¿De cuándo acá El gobierno Se ha preocupado Por si me da gripa? ¿Tú lo crees? No, pues nunca ha ocurrido Y de hecho Se pone cada vez peor Nunca Nunca ha ocurrido Es que la lógica Indica Que Si tú estás En En Reforma O en el Zócalo No puedes ver El desfile de cabezotas Ni de monstruos Ni de guerrilleros Sin machete Pero si vas a ver A los tanques Con metralleta Miles Y el guerrillero Sin machete Todo tiene un mensaje Todo tiene un mensaje Pero afortunadamente Fíjate que hay Ayer estábamos Tú no estás en eso Del Twitter Y cosas de esas Este, querido Roberto Pues trato De no meterme mucho Porque de veras Si me enredo No, yo me enredo Desde luego Y también No, no me pico Porque digo Tres o cuatro babosadas Que quiero decir Quien sabe A quien le llega A lo mejor le llega A quien no deba Veo a muchas personas Que admiro Y a otras que no Y digo cosas ahí Que se me ocurren Pero Yo me acuerdo Que había Entré el día Que salió la canción Chalala Entonces como Chalala Yo dije Esta canción Merece ser criticada Merece No, es necesario Está hecha Con la mayor mala leche No, por los autores A quienes pido Que me perdonen Si he Criticado Su canción Este Y te digo Porque Porque como yo También hago Pues entonces Pueden mentármela a mí No hay problema Pero Yo dije Que esa canción No merecería ser La canción Del Bicentenario Porque la presentaron Como tal La canción Del Bicentenario Digo, coño Que también lleva Su jiribilla El Bicentenario Como algo trivial Intrascendente Con estribillo Chalala Con ritmo de Miami Sin una sola idea Sin una sola posibilidad Pensante No tiene dos renglones Esa canción Que ya vendrán tiempos nuevos Ah, toda madre Ya No puede ser Entonces le echaron Para abajo Y ahora Solo el Canal Aún se la toca Fíjate Que interesante Si Yo Soy Bastante Obsesivo Para ver Informaciones Solamente El Canal 11 La toca Del Politécnico Nacional Hay que Refregar Una Ayer Presentaron Otra canción Los crímenes Del Bicentenario Estoy ¿Tú has oído Mi querido Roberto La canción De Ahorita no puedo Porque Me dijeron Que como mucho pan Y que por comer pan Me pongo ronco Imagínate tú Doctor Cómo va a hacer eso Bueno Entonces dice Dice la canción México lindo Y querido Si muero Lejos De ti Que digan Que estoy Dormido Y que me traigan Todo el mundo La conoce Es una canción Respetable Muy bella Dime ¿Qué es? ¿Qué acaban? Entonces Manoel Esperón ¿No? Es Manoel Esperón ¿Esperón? Esperón y Cortázar Quizá Sí me parece que sí Bueno Es una canción así Pero no la puedes cantar En inglés México lindo Y querido Si muero Lejos De ti Que digan Que estoy Dormido Chucho monje Ah mi amigo Chucho monje Y que me traigan A mí México lindo Y querido Y ahí sigue Y entran los rocanroleros En rap México lindo Querido El rap Y luego Un este Un tipo Con los pantalones Que le quedan largos ¿Eh? Y así todo Lleno de Ver sin tatuajes Y todo Baila en el suelo Eso ¿La vieron? Baila en el suelo Tirado para arriba De espalda Y da vueltas Con México lindo Y querido Y cuatro hermosas Muchachas Y jóvenes Muy bellos Quitando Las Las vocales Se hace rápido Nada más para hablar Con consonantes Y entonces queda muy bonito En México lindo Eso es preparado Eso no es accidental Quieren quitarnos Y aprovechan este festival Para cometer Un crimen Sí Genofóbico Espiritual Que la paz Que usted No sea mexicano ¿Cómo? Es decir Yo creo que esa canción A un joven No le importa Y obviamente Ni es crítica Ni tiene la culpa Nunca se la han enseñado Ni tienen por qué Ni él está Entre el rango Además muchos de ellos Sienten orgullo En decirlo No, no lo conozco ¿Y qué? Bueno Porque tienen una cultura Muy acentrada Así Para que ese joven Sea Manuable Maleable Dirigible Sí Como quisiera yo Te juro mi querido Roberto Que estas babosadas Que pienso de viejo También las pensaba yo De joven Por eso ves que Que estoy seccionado Del grueso De los medios De comunicación Y no hay ninguno De mis compañeros Locutores Que Que me diga Oye Tú hiciste una canción Por decir algo No Que no se necesite nada Fíjate que Los espectáculos Que va a haber Pues este Nosotros tenemos En el programa Nostalgia Te lo voy a decir En serio Calidad musical Tan propia Como la que puede Haber en México Te lo digo por esto Hay un concurso Que hacen De música clásica Pues maestros Y cantantes Cantantes Profesionales Como Julieta Dávalos Cantante internacional En serio Una soprano Que canta En Europa Y en México Y que canta Y como es de aquí Canta Las canciones Nuestras También Ana Luisa Méndez Otra cantante De la misma jerarquía Patricio Meyeron Creo que se llama Patricio Es un tenor Excepcional Delicado Sutil Ha cantado En la sinfónica Y también En la orquesta Popular Otro que se llama Giovanni Una joven voz No afectada Excepcional Está Luis Miguel En San Luis Potosí Que viene En cuatro horas Cinco horas La señora Rebeca de México ¿Cómo se llama La cantante de México Ana Luisa Méndez Ya dije Total que hay cinco Más o menos Que pueden ser maestros De los muchachos Que van a cantar allá No encontramos Un foro Porque el criterio No es culpa De Banderilla No es culpa De Gilotepec O de Coatepec O del ayuntamiento De Las Trancas O de donde sea Ellos no tienen Esos valores No que Este La que La delita No no Que aquí viene Este Juanita Albarrio O este Banda Cambón O banda Los Tucanes De donde O O en fin No sé nombres Porque no No soy muy enterado Pero aquí ¿Qué va a haber? Va a haber rock Va a haber este Reggae Y un conjunto Ni siquiera tropical Lo tropical Está tan seccionado Y tan olvidado Como la nostalgia Entonces yo quiero Levantar la voz A nombre de la música Mexicana Carajo Hay millones Millares de mexicanos Ahí están los pobres En la esquina Había quien los Contrata Llegan de fuera Vestidos Con una especie De mariconetera Ahí De pelos Y todo Y bailan así Y con un trombón Asquerosamente Antimusical Cuando solamente Es el trombón Como en estos casos Cantando canciones Hechas Por la voz Del analfabetismo Es un hecho real Perdón Que tenga que decirlo Pero así Y esos tienen millones Y cobran Por Adela Sí Jorge Vamos a revisar una pausa Y volvemos rápidamente A nuestro programa En ABC Radio Y ya estamos de regreso En su programa Aquí entre nos En ABC Radio 760 de AM Y pues les recordamos Nuestros teléfonos El 55187760 Y también es 018005818248 También tenemos El servicio De mensajes de texto Con este La Hay que escribir 30500 Dejar Escribir ABC Espacio Y un mensaje Y bueno Jorge Como lo mencionabas Pues en estos eventos Se van a realizar Por ejemplo En el del Ángel de la Independencia Se tiene la bonita Combinación de música Pop Ópera Y norteño Mientras que en el Monumento a Cuauhtémoc Aquí en Insurgentes y Reforma Se va a dar Música tradicional Y regional Y en la glorita Del caballito Música Mira pueden poner Lo que quieran Mi querido Roberto Este El El asunto está En no sacar Al pueblo Del contexto Y de la prisión De lo televisivo Cuando aquí En estos programas De broma Y sin pensar Y con sorna Y crítica Renunció Cárdenas Y renunció El que siguió Dijimos Vas a ver Como van a terminar Dándole la festividad Al criterio Televisión Al criterio Por ejemplo Eso que te narro De la canción México Lindo y querido Es el canal Es el canal 13 Porque el criterio Generalizado Es de utilizar Los medios De comunicación Electrónicos Para el dominio Popular Dijo Chomsky Le voy a mandar Un largo artículo De Chomsky De una conferencia Excepcional Debe estar en Notipoema .co.cc Cualquier Hombre de comunicación Debe leerlo Porque parecería Que él Dio la pauta Para esto No importa Obviamente Que en un lugar Van a poner A Fernando De la Mora Aquí Poniendo Granada Y haciendo Una gran campaña Para regalar Boletos Sin ningún pudor Es decir ¿Tú crees? Tenemos 20 boletos Para tal y tal Ya casi No estoy Espérate Ya casi Está lleno Pero vamos A regalar Boletos Porque Pero la gente Ya está Simplemente Porque Queremos Que el espíritu De esta fiesta Del bicentenario De Lujambio Tal y tal Yo no regalo Nada Explicó Cuando vamos Al teatro Cuando la entrada Va muy bien Y ya van A los primeros días Ya no regalas Y regalas Como publicidad No lo critico Está muy bien Pero el hecho De que haya Obviamente Alguien que vaya A cantar Goronada Goronado O Goronada No significa Nada Para que rime No es El bicentenario Es el espíritu Lo que priva No hay Vas a ver la carta Te la voy a leer Ya desde luego Y a ver si la podemos Poner en algún lugar Porque vi Entrevistas Y como tú y yo Somos periodistas O tenemos espíritu De comunicadores Yo no te hago responsable Evidentemente La carta Que le hice yo Obviamente Tiene cosas Que no todo el mundo Podría preguntar Pero hay preguntas Por ejemplo Hay una Una canción De Atahualpa Yupanque Atahualpa Atahualpa Yupanqui Que dice Preguntitas Sobre Dios Y esas preguntitas Son muy Muy incómodas Y esa es la meta De un entrevistador De presentar Cosas Que evidentemente Primero no estar De acuerdo Con el otro Porque aquí La libertad de expresión Consiste Y se te voy a preguntar Si compraste votos Pero como yo Te estoy diciendo Desde ahorita Tú vas a poner Los ojos serios Así por arriba ¿Ves? Y Y ya Y me contestas Que no ¿Entiendes? Eso no es Libertad de expresión Entonces Esas preguntitas Son preguntitas Que si quisiera yo Sé que Las hago Nada más así A tú vas a Dicen en Francia Las hago por Joder Nada más Así se llama Mi libro No es grosería No sé que no tienen Respuesta Ni repercusión A ver Diez preguntitas A Lujambio Que no leían Hecho en los Programas de televisión Sí Una Una ¿Por qué cuando en el país Hay una psicosis De crimen Y de muerte Toleró usted Señor Lujambio Que la telenovela Del bicentenario Se llamara Gritos de muerte Y libertad E incluyera justamente La palabra muerte No podría haber sido No podría haber sido Una palabra Menos Comprometedora Psicológicamente Aunque se sacrificara Un poco El rating Porque en la televisión La muerte Vende ¿Qué contestaría Así que dio Roberto? Pues qué contestaría Pues quizás Él si quiere evadir La pregunta Diría Pues es que Todos los héroes Prácticamente Todos los héroes Tuvieron una muerte Violenta Y por eso le menciona Yo que Claro, claro Sería por ese lado Solamente que Si vivimos En una Donde está La 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 institución Dedicada A los emigrantes Protege Prohija Y tolera El crimen Y la muerte Como hemos visto Imagínate tú Y no No me hagas explicar Que vivimos En una psicosis Macabra Y que la palabra Esperanza Pudo ser muy bien Pero en fin No le importó Dos Pregunta dos ¿Por qué Esa misma Comedia Se toleró Que se pusiera Como traidor A Morelos Y casi Todos los Combatientes Populares Salen Sucios Mechudos Gracientos Y lo que es peor Mal actuados Sucios Y gracientos Que borran Evidentemente Con la imagen Que nosotros Tenemos De un guerrillero Revolucionario O de un libertario Independentista Que nos dio Patria Y libertad Y aquí Salen Y aquí Salen en la telenovela Hechos Una Unos Mugorosos Sí Totalmente Andrajosos Andrajosos Cuando que yo quisiera Que el señor Lujambio Y toda la runfla De productores Cites Que tienen ahí De escenografía Barata Vinieran a ver Cómo Los indígenas De Papantla Andan impecables Con camisas De esta La dureza Fíjate Esta no es de Papantla Pero impecablemente Desde la mañana Y a mediodía Los tienes nuevamente Bañados Con un calzón Blanquísimo Que podían Usar Las damas De las lomas Si no fuera Porque el modelo No les iba bien No sé si esto Este Refleje Mi 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 pequeña Indignación ¿Eh? Bueno Entonces Este Voy Voy con otra Entonces Cómo explica Que la Ah Cómo explica usted Que la canción México lindo y querido Tercera Se interpreta En rap Reggaetón Con acento americano Y bailarines Arratándose por el suelo No es que quiera Y diga y pueda Y quiera prohibir Pero el convencimiento Está para que hubiese Una mexicanización De las cosas Del Bicentenario Por favor ¿Por qué encargar Perdón Cuatro A criterios mercantilistas La creación De la canción Del Bicentenario Chalala Hoy rechazada Nacionalmente E iniciado el rechazo Por el Twitter Y está Esa canción ¿Por qué Permitió ¿Por qué Hizo Él ¿Por qué No se asesoró Si no es músico Para que hubiese Algo más decente Puesto que hoy Ya no se toca A no ser que Que sea el Canal 11 Que si la toca Del Politécnico Nacional Una institución Cultural ¿Por qué No puso las manos En eso El señor Lujambio Quinto ¿Por qué Permitir que Los anuncios Del Bicentenario Los anuncios Grandes Se conviertan En exposición De modas En campañas De prestigio Político De cada uno De los estados Ayer dijo alguien Hoy arrancamos Con Durango Arrancamos Imagínate tú Roberto La terminología De arrancamos Coño Ni que fuera La venta De aniversario De Sears O de De Walmart O de No sé dónde Carreras del hipódromo Sí No pero Pero arrancamos Como terminología De empezar Una campaña De venta De oferta De mercachifles Ayer arrancamos Con Durango Se escribió Ayer en Twitter Exposición De modas Estos anuncios De alta costura De modelitos Usando ruinas Y bellezas Naturales Que no tienen derecho Donde obviamente La mujer Revolcándose Antes de las ruinas Pues las ruinas Ya valieron gorro Nadando en los cenotes Y cosas por el estilo No Jorge No no Hablas de las chicas Sí por eso Las chicas Nadando en cenotes Exposición De modas De alta costura De modelos Usar Ruinas Y bellezas Pero Pero Están usando las ruinas Como escenografía No como parte fundamental Adelante compañero Jorge vamos a realizar Una pausa Y volvemos ya Con las siguientes Cinco preguntas Faltan ¿Verdad Jorge? Cuatro Aquí entre nos En ABC Radio Y volvemos a su programa Aquí entre nos Con Jorge Saldaña También le recordamos Que puede consultar La página Notipoemas.co.cc Y también puede Escuchar y ver este programa A través de Radioamlo.tv Jorge Nos habíamos quedado Con la sexta pregunta Voy voy Va a la quinta pregunta Estoy en la quinta pregunta Quinta pregunta Para el señor Lujambio Digamos que alguien Que lo hubiese entrevistado Yo no vi las entrevistas Pero me dijeron Todo lo que habían preguntado Varios Porque ha estado En varios programas Sí Anunciando El común denominador De todos Quédense en su casa A verlo Pero Esto tiene una Connotación de carácter televisivo Entre más televidentes Que está el señor Lujambio Yo tenía un amigo Lujambio Pero no Debe ser su abuelo Yo creo ¿Por qué señor Lujambio No hacer el regalo A los niños de México A las familias? Haciendo que su secretaría Hubiera hecho lo conducente Para que Sé que no le toca A su secretaría Pero dice Para los niños de México Para los estudiantes de México Y sobre todo Para las familias Como Para simbolizar Este bicentenario Y ya que ha habido Tanto problema Desaparece el concepto Retén Y desde ahora Con un mecanismo Estudiado profundamente Decimos a los niños De México A las familias A los estudiantes Que el concepto Retén Deja de tener Su carga Terrible De favor Y que conjuntamente Con otras instituciones Que si se ocupan Del asunto Anunciamos Como algo Del bicentenario Esto no es pregunta Es una sugerencia Seis ¿Por qué no arrancar Como ustedes dicen Señor Lujambio En este bicentenario Una campaña Constante Nacional Para el conveniente Uso del idioma español En los medios De comunicación Meoyites ¿Me escuchaste? Para que ya Acabemos con Los hay gasido Y los sospechosismos No, 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 no No es eso Mira lo grave Cuando digo Ollites No hay problema El problema Es cuando Intervienes O pones Frases Maneras Maneras de decir El 1 de mayo Está rompiendo Toda la estructura Materna A una fiesta Tradicional De libertad De ser Obreras Que es la fiesta Del 1 de mayo A la leche Cuando cualquier Entrevistada Te contesta ¿Y qué piensa usted Acerca de la problemática Que existe en México? Sobre el aborto Sobre Ay pues eso Está guau Guau Y todo el mundo Se queda muy contento Porque guau Se introduce Y es válido Para la televisión Porque es algo En lo cual Tú joven No pensaste Y la finalidad Es que el pueblo No piense ¿Por qué señor Luján vio Esto que Es urgentísimo Ante los medios Electrónicos De comunicación Que nos invaden Aquí tengo que decir Oye Oye ya te retuiteé Ah chinga Ya te retuiteé O ya te Antes decían Oye te voy a A forwardar Forwardear Forwardear Ya te forwardí esto Oye Déjame ver Oye ¿Qué no puedes usar Retaché? Reenviar Retachar ¿Sí? ¿Retachar? ¿Qué te gusta? Bueno Como eso Hay un montón De cosas Así es que El problema No es decir Aiga Y no es por Defender al presidente Obviamente que no Como ayer Que dijo Truegua Vamos a hacer Truegua No va a ver Truegua No, no, no Ese no es el problema El problema es Por ejemplo Luegue 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 Camargo Luegue Le dice a los de A los de Tlacotalpan Pídale a San Pedro Que no llueva Y pónganse las pilas ¿Qué pasa con el señor Ojalá? Ojalá y tuviese yo La oportunidad de decírselo ¿Por qué no arrancar Como usted dice En el Bicentenario Una campaña constante Y nacional Para el conveniente Uso del idioma español? Punto Sobre todo En los medios de comunicación ¿Por qué no hacer Una campaña de Séptimo ¿Por qué no hacer una campaña De valoración nacional Para los mexicanos? Y evitar que millones De servidores De instituciones Extranjeras Tengan una actitud Discriminatoria Al dar servicios A mexicanos Es decir El servidor en México El burocrata Burocracia Es el poder De la burocracia El burocrata El oficinista Es maltratado No tiene una educación Sólida Es mal pagado Pertenece a un sindicato Corrupto Sus líderes Lo roban Y sus patrones Lo esquilman Y como en mi caso 22 años Sin seguro social 22 años Sin extra Nada Si quieres Trabaja Conviértete en comprador Y conviértete en vendedor Es uno Mal tratado Ese empleado Cuando tiene que vender Le mienta La mamá A todo el que llegue ahí En actitud O en palabras Campaña De valoración Para que los empleados Y la burocracia Se convierta En un amigo Del pueblo No en un enemigo De la sociedad Como en el momento es Y le pongan Después Marque uno Si quiere esto Debe el número De su contrato Marque los 18 Números De su tarjeta No tenemos Esa cultura ¿Por qué? Por no hablar ¿Por qué? Porque son superiores La empleada De banco De banco Es superior A propósito Sí Jorge Dicen Ahí te hablo Y nunca hablan Sí ¿Por qué hacer una campaña De valoración nacional? Ya está ¿Por qué no hacer una campaña Para nacionalizar Lenguaje comunicativo De los medios de comunicación? El internet El teléfono Celulares Locutores Comentaristas Reportrices Las reportrices Ay guau La que fue a enseñarles En Sudáfrica Un yoyo Para hacerle así Y era trompo Porque no tiene idea El locutor Que dijo En Jalapa En la calle De Filomeno Matá Y estoy seguro Que les pregunta Si están recontentos Y el funcionario Público Que no pudo decir Tlacotalpan Ni Coatzacoalcos Maldita Lo que le importa Que se pudran todos A ver Lujamio ¿Por qué no Que nos deje algo El Bicentenario? Nueve ¿Por qué un pueblo De pirotecnia Reconocida Y tradicional México Pueblo Coetero ¿Eh? Hasta tragedias enormes Pueblos hay Dedicados a hacer cohetes Yo nunca he visto Que haya un pueblo En Francia Dedicado a hacer cohetes En ningún lugar Yo he visto Un pueblo De coheteros Más que en México Y todo el mundo Se ha de coheteros ¿Por qué Contratar a coheteros Extranjeros Que no podían? ¿Cómo está Lo de la lana ahí? Pues están hablando De varios miles De millones de pesos En concreto Son Si no me equivoco Tres mil millones De pesos Que se están gastando En la Bueno Bueno A ver Espérate un segundo En Francia Son muy buenos Para hacer los cohetes Y hacen sus cohetes El 14 de julio Yo les juro Yo les juro Que no hay ninguna Diferencia Con los que he visto En México Ninguna Ninguna Además Ustedes piensan Que un francés Va a tolerar Que un grupo De mexicanos Va a echar Sus cohetes Allá O que los echen Ahí en Nueva York No a la hora De que el del 4 de julio También Que barbaridad Este Dame otro casquito Mejor Para que me quite El pinche coraje Perdón Yo hablando De lenguaje Y diciendo Groserías Bueno Y es Parece que hay Un guerrillero gigante Como espectáculo Para Epatele Bourgeois Epatele Bourgeois Le Villayua Epatele Villayua Mi querido Roberto Es una frase francesa Que dice Para que todo el mundo Diga Ah ¿Me entiendes? Para que se queden Con la boca abierta Y Allá hicieron Creo que en Francia Una niñota Como de 20 metros Aquí hicieron Un guerrillero Pareció Me ver Que en su mano izquierda Que en vez de De pistola O de rifle Tenía una faja En marrera Lo cual lo convierte Ya en bailarín Del ballet De Amalia Hernández Como guerrillero Sí Ellos sí le ponen Gritos de guerra Y libertad Porque son ellos Que lo hacen Es la clase oligárquica Es la clase en el poder Al guerrillero Vale madre Dice Vamos a cortarle La espada Para que no pueda Para que no sirva Sí ¿Qué decir Un guerrillero Sin pistola Y un guerrillero Sin fusil Y con la espada Amocha Rota O quebrada De nada De nada Pero ese guerrillero Va a estar paseándose Va a estar paseándose Mientras un ejército De tanques Con cañones De madre Van a estar ahí Que por cierto Hasta asustan Me dicen que hasta Algunos funcionarios Yo no lo vi Se asustaron Y pusieron cara De pavor ¿Supiste? Bueno Fue por eso Que salió Aquello de la truegua Porque parece Que sí fue grande El susto Bueno Entonces Parece que hay Un guerrillero gigante Sin fusil Y sin machete En representante Del pueblo Entre un ejército Gubernamental Con la espada Arrota Efectivamente Armados Obviamente Con metralla Modernísima Cañones Y bombas Y tanques ¿Y eso Tiene algún mensaje Señor Lujambio? El guerrillero Sin armas El pueblo Y los ejércitos Armadísimos Totales Se llama Aniquilar Aniquilamiento Aniquilamiento ¿Qué quieres explicarme? Estas preguntas Me parece que no se le hicieron Al señor Lujambio Si alguna persona De su comitiva Tiene a bien Decirlo Yo con mucho gusto Rectificaré Lo que haya que rectificar Sé pedir perdón Y sé también Decir mi sentimiento Y estoy en la mejor disposición Porque además Es una persona Que se ve muy simpática Y que Y que Claro Nuestro programa Pues no existe Y además de que no existe Tampoco andamos atrás De los políticos Porque no buscamos Que nos digan Gracias por la oportunidad Estamos para servir Jorge Roberto Buenas tardes Vénganse a dar una puerta Por mi estado Mañana No lo buscamos aquí Es decir Nosotros Es un periodismo Con redaños No sin redaños Creo yo Creo que hay alguien Que se llama Periodismo Con redaños O sin redaños No sé De todas maneras Mi querido Roberto Allá hablando De otras cosas ¿A quiénes están Estas diez preguntas? Para este caballero Para darle Colofón Al Bicentenario Hubo un senador Que el día de ayer Del PAN Guillermo Tamborrel Quien pues Hizo un punto Bueno Que emitió Una iniciativa Para cambiarle El nombre al país Ya lo que faltaba El nombre oficial Tengo muchos Mamonilandia Le puedes poner Le quiere quitar A los Estados Unidos Mexicanos Y llamarse México Es que hice Como diez Se los mandé al Twitter Estaban botadas De la risa Porque puse Mamonilandia Este ¿Cómo se llamaba? Emirato Católico De Pandorra Porque hay Emiratos Católicos Que dependen Del Vaticano En Andorra Y en España Hice como diez A ver si Mañana Estamos aquí Los leemos Notipoema 15 de septiembre 2010 Si pero Yo quería Otra clase De fiesta Yo ya venía Encarrerado Por el siglo pasado Hecho jirones Y clamando Con la esperanza De un nuevo siglo No el mismo No peor A lo lejos Se veía el 2000 Como la tierra prometida Entre montañas De bruma y luz Como en la Biblia Donde rayos de sol Y algún lucero rebelde Por ahí Anunciaba tiempos Y horizontes nuevos Yo quería otra cosa Yo quería Ahora Otra celebración No incandecer Al paroxismo No florecer En escenografías No tengo que pretender Envolver Las nubes Con banderas No tenemos No tenemos Que embestir Pavimentos Con millares De botas Enfurecidas Mientras una banda De guerra Arremete Contra la marcha Zacatecas No yo No quería Yo esa fiesta Me vale madre Que se vea muy bonito Como el 14 de julio En Francia Que por cierto Organizan los franceses Pero en fin No me importa Que una docena De peligrosos Y desvencijados Cóndores De diversos De diversos Genomas Rezando Crucen nuestro Esmoj Y los jóvenes Con acento Televicentrino Digan Guau Yo quería Otra fiesta No les creo A los de estas Fiestas Porque me dicen Noche y día Que vivo En la felicidad En el honor En la verdad En la honestidad Y es falso Mienten Todos Inclusive El cardenal Me dicen Que vivo En la felicidad Y que agradezca Al cielo Y que permanezca Únido No quiero Una celebración Así De veras Muchas gracias Yo quería Acariciar Las mejillas De los niños En la casa Sin angustia De pensar En su futuro Cuando naden En las inundaciones De la corrupción Mayor Quería salir Con ellos A pasear Los domingos Y no tener Temores De que al regreso Una corporación Protectora Nos convierta En víctimas Colaterales Como producto De su celo Patológico No me gustan Los desfiles De guerrilleros Sin machete Y sin armas El guerrillero No tiene su machete Y el mejor armamento Del mundo Desfila ¿Cuál es el mensaje? Yo lo sé Es gigante Pero esclavo Ser gigante Y esclavo La banda grupera Que en provincia Le canta A México entero Canciones De olor A cantina Entre acerrín Y alcohol barato Eso no es Bicentenario Y eso es lo que Nosotros En provincia Tenemos Los quince episodios De gritos De guerra Y libertad Artificial Sobreteatral Sobreteatralizada Donde cada guerrillero Sale sucio Y graciento Esto no es mi historia Señor Lujambio A propósito Ya puede usted Mexicana O mexicano Comprar los episodios A todo color En DVD De gritos De guerra Y libertad Puede comprarlo Sin cortes Sin anuncios Con un capítulo Extra Para ver Lo que pasa Atrás de las cámaras No hay un capítulo Para ver Lo que tienen Dentro de su pensamiento Preguntaría yo No, no hay Viene sin cortes Sin anuncios Me dicen En el noticiero Gracias Señor locutor Gracias De veras Señor Gracias Locutor Sé que nadie Me hará caso Pero yo quería Señor locutor Otra clase De fiesta Adelante Roberto Pues si Jorge Queríamos otra clase De fiesta Pues como En algunos Otros países Ha ocurrido Recordamos Por ejemplo Lo que pasó En Alemania Cuando el muro de Berlín Que barbaridad A ver Póngale un cachito De mi canción Viva México Carajo Hoy es el día Mi querido Milton A ver si la tienes por ahí Ya me dijeron Que la van a cantar Allá en Bueno En el Zócalo No En el otro grito Aquí la estamos De las tres culturas Ya en un minuto Las tres culturas Ahí la van a cantar Y ya les voy a mandar La otra Que estoy terminando Y que se llama Yo si quiero mi país A ver si sale Chin Bueno Roberto Hasta mañana Aquí nos vemos mañana Hasta mañana Y escuchamos la canción Jorge Muy buenos días Buen saludarte Gracias a ustedes Mi canción No es de llanto Ni es de guerra Es un canto De amor A nuestra historia A los hombres Que tengo en la memoria Y que murieron Por amar Por amar Por amar Su tierra Que reciban Los héroes La alabanza Nos dieron Libertad De independencia De independencia Ojalá Ojalá Que no perdamos La paciencia Recobrimos Recobrimos No son No son No son un festival Bicentenario Sus penas Sus trabajos Sus afanes No son un festival Bicentenario El México Que hoy añoro Podrá regresar Un día Se escucharán Melodías Que hablen De nuestros Tesoros Y que por todos Los foros Se oiga La música Mía Mi tierra De alfarerías Que ha perdido Su decor Ninguna razón Había Nomás De acordarme Lloro Ninguna Razón Había Nomás De acordarme Lloro Viva México Carajo De acordarme De acordarme Segunda De acordarme Ci Par küçük